¿A dónde íbamos a ir, amor? Ahorita en la casa de mi mejor amiga y después nos vamos. Ah, excelente, ya sé cómo llegar más rápido ahí. Porque ya ves que cuando vamos hace mucho tráfico. Pues yo ya he ido, me he ido por otras rutas y llego súper rápido. Estoy escuchando todo lo que estás diciendo, mi p***. ¿Mande? O sea, ruta más rápida, ya he ido varias veces. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cuándo has ido? ¿Por qué no me he enterado? Ah, es que ella me invita y me dice, oye, estoy sola. No, creo que Jennifer se enoje. Y tú no me dices. No, porque me dice, no le digas, no se va a enojar. Es mi mejor amiga, no pasa nada. Sí, claro. Y me dijo, es que le tengo una sorpresa a Jenny. Cuando ya llegué a su casa, ¿qué crees? ¿Qué? Me tenía una sorpresa. ¿En serio? Es que me dijo, no he lavado ropa, pero no te moleste. Y yo como de, mi amor, pero yo iba por tu sorpresa. Pero se me olvidó tu sorpresa.